En el marco de la noche, 8, 10, 6, 5, 4, 1, ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Simonos! ¡Pibirme juntos! ¡Pibirme juntos! ¡A los 615 distritos! ¡El chamarrón, la cita, la cita, la cita y la cita, la cita, la cita y la cita, la cita y la cita, la cita y la cita y la cita, la cita y la cita, la cita, la cita y la cita y la cita. Levanto al ganador de la competencia, viene saludando alrededor, ahí en las vallas le dejamos un poquito de espacio, viene premiando, es el número 558, ahí está recibiendo con su bebé, el aplauso para él, 558. Francisco Barle, el ganador de esta competencia, 255 Libertadores de Perlos, Matías Romaldo, 456, segundo lugar, en esta competencia, 8 kilómetros, 255 Libertadores de Perlos, lo dejamos de acercarse, para deshidratarse, no lo dejemos del frente a los superiores, y ahí viene la tercera ubicación, tranquilos, solo, tratando de mejorar el tiempo, vamos, 29 minutos, 46, 47, 47, vamos, vamos que llegamos antes de los 30 minutos, ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Óscar Rubén Acosta! ¡Serte puesto! Bueno, ¿vos querés ir moviendo? Sí, 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 a fin de mes tengo un metropolitano de 10 kilómetros de la zona. ¿Cuál es el entrenamiento de tres por semana? Tengo que hacer 10 kilómetros por día, tomando así, a una pasada de la pista de Borges, pero bien, no lo puedo hacer mucho, pero son de escuela-escuela, hoy para mí. ¿Habes quedando con esto? ¿Vas a entregarme todo el año? Lo tengo todos los días, y tengo una mochila de escuela-escuela. Muy bien, lo tengo que hacer una escuela, en el parque después vamos a salir de acá, y vamos cerrando de escuela-escuela. ¿Y esa es la que nos quedan los mejores paredes? El esfuerzo, más que ganar, es participar y estar... El aplauso para que recibimos todos los competidores. El esfuerzo de este... ...y el resultado de... ...por tanto, para volver a la noche. Muy bien. Con la presidencia de la Presidenta de la Mujer, la señora Mónica Arnaldo de Otacé. Gracias, Mónica, por acompañarnos este domingo. Sigue llegando.